Guten Tag y bienvenido a otro video. En este video vamos a hablar de cómo afirmar y negar cosas en alemán. Vamos a hablar de formas y palabras muy simples y también de formas un poco más complejas. Y claro que vamos a cubrir cómo diferenciar entre nicht y kein, lo cual es algo que les causa un poco de problema a muchas personas que aprenden alemán. Entonces, para empezar, claro que tenemos sí y no y eso es ya y no. Ahora, cuando tú dijiste algo y otra persona te responde con no, pero tú quieres insistir, usamos la palabra doch. Por ejemplo, el film va wirklich sehr schlecht. Nein, doch. Er va wirklich schlecht. Entonces, puedes usar esa palabra para insistir. No diríamos en este caso ya. No usamos ya como respuesta a nein. siempre usamos doch. Y ahora ya vamos a empezar con la diferencia entre nicht y kein. Vamos a empezar con nicht, porque nicht se usa en más ocasiones. Nicht se usa para negar frases, verbos y sustantivos con artículo determinado. Por lo general, en una frase simple, nicht se encuentra al final. Por ejemplo, ich kenne den Mann nicht. Ahora, si al final de la frase hay un verbo, nicht viene antes del verbo. Por ejemplo, die Frau hat das Kleid nicht gekauft. Das Auto springt nicht an. Aquí puedes ver que se trata de un verbo separable. El prefijo de este verbo viene al final. Entonces, se encuentra nicht en medio de la raíz y el prefijo. Das Auto springt nicht an. O también, ich kenne die schweren Kisten nicht tragen. Entonces, cuando tenemos dos verbos en la frase, el verbo conjugado y el verbo infinitivo viene nicht antes del verbo infinitivo. Ich kenne die schweren Kisten nicht tragen. Si hay una preposición en la frase, nicht viene antes de la preposición. Por ejemplo, si wartet nicht auf den Zug. Ich schlafe nicht in deinem Zimmer. Si la preposición se encuentra al inicio de la frase, nicht se encuentra al final de la frase. Wo es bloß das Buch? In meinem Zimmer ist es nicht. Y, nicht, también se pone antes de adverbios de modo. Por ejemplo, er arbeitet diese Woche nicht viel. Das Mädchen geht nicht gern ins Kino. Cuando se quiere negar solo una parte de la frase y no la frase entera, nicht se pone antes de la parte de la frase que se quiere negar. Por ejemplo, ich mache nicht den Abwasch, sondern das Essen. Usualmente nicht no puede encontrarse en el inicio de la frase, pero hay una excepción. Esos cuando quieres enfatizar algo. Por ejemplo, nicht Thomas hat es geklaut, sondern Christian. Aquí queremos decir que no fue esta persona, sino otra persona. Entonces se puede encontrar al inicio para que sea muy claro. Esos son los usos de nicht. Ahora, cuando usamos kein. Kein se usa para sustantivos con artículo indeterminado. Y kein se declina como los artículos indeterminados. Puedes ver una tabla aquí con todas las formas y después depende de la frase cuál se tiene que usar. Depende del género, del caso y todo eso que va con la concordancia gramatical. Abra, obviamente, también unos ejercicios al final para que puedas practicar todo eso. Y también podrás ver de nuevo todas las tablas que muestro mientras hablo, más tarde con más tranquilidad. Pero voy a darte unas frases ejemplarias para que puedas ver kein en formas diferentes. Das Paar hat keine Kinder. Ich brauche keinen neuen Tisch. Wir suchen das schon lange, aber finden es in keinem Geschäft. También tenemos palabras para afirmar y negar. Y vamos a ver esas también. Otra vez una tabla y voy a explicártelo un poquito más. Entonces, para hablar de personas tenemos jemand para afirmar y niemand para negar. ¿Has tú jemanden en el parque gesehen? Nein, ich habe niemanden gesehen. Para cosas tenemos etwas, un poco o algo y alles, todo y nichts, nada. Entonces, por ejemplo, ¿Has tú schon etwas gegessen? Nein, ich habe noch nichts gegessen. O también para afirmar, ya, ich habe alles gegessen. Para hablar de tiempos, de ocasiones, tenemos oft, a menudo, manchmal, a veces, immer, siempre, y ni o niemals, nunca. Significando mismo. Gehst du oft nach Spanien in den Urlaub? Ich gehe nie nach Spanien. Para hablar de lugares que tenemos, tenemos irgendwo y überall. Irgendwo es en cualquier lugar, en algún lugar y überall es en todos lados y nirgendwo y nirgends, que significa lo mismo que es en ningún lugar. ¿Has tú irgendwo meine Brille gesehen? Nein, ich habe sie nirgends gesehen. Nein, ich habe sie nirgendwo gesehen. También tenemos palabras para afirmar y negar dirección. Tenemos irgendwo hin, nirgendwo hin. Wir wollen irgendwo hingehen, wo es schön ist. Du gehst nirgends hin, bis du das erledigt hast. También tenemos dos Préposiciones que sirren para negar. Por ejemplo, ohne, que se usa con acusativ. Por ejemplo, ich trinke einen Cocktail ohne Alkohol. Er geht ohne seinen Chef zum Meeting. Y, außer, que se usa con dativ. Ich verkaufe alle meine Hosen, außer den gelben. Y, para terminar, hay ciertos Prefijos y Suffijos para negar palabras, para formar la forma negativa de palabras. Y, no hay en realidad manera de saber, cuál Prefijos y Suffijos se usa con qué palabra tienes que aprender, cómo funciona la negación para las diferentes palabras. Y, a veces, en algunos casos, no hay negación como tal con la misma palabra, sino solo un antinomo. Vamos a ver los Prefijos. Por ejemplo, a, como apolitisch, atypisch. Des, desinfizieren, desinteressiert. In, instabil, intolerant. Ir, irracional, irrelevant. Y, un, un ehrlich, un gerecht. Y, solo un suffijo. Y, ahora, viendra la parte con más ejercicios, ejercicios mezclados con un poco de todo. Y, si tienen preguntas de cualquier tipo, me las pueden hacer en los comentarios y voy a responder. Gracias por aprender conmigo. Hasta la próxima vez. Tschüss. Gracias. 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 Gracias.